Hola, buen día, vamos a empezar ahora la teoría correspondiente a la práctica 3 y el tema es polinomios, temas que ustedes deben haber visto en la escuela secundaria a partir del tercer año, los polinomios son este tipo de expresiones, deben recordarlas también les van a sonar los casos de factoreo, tema importante que vamos a ver factoreo, no los casos, diferencia de cuadrado, factor común, trinomio cuadrado perfecto cuatrinomio cubo perfecto, cuando venga bien hacer una referencia a eso yo la voy a hacer para tratar de anclar lo que se explica acá con el pasado, digamos así pero el objetivo no es aprender eso, es aprender a manejarme con expresiones de este tipo y encontrar ciertos datos o ciertas características de estas expresiones bueno, los polinomios son expresiones de ese tipo donde la variable, en este caso la x está elevada a un exponente entero positivo o cero por ejemplo, acá está el cuadrado, acá la 1 y junto con el 7 hay una x elevada a la cero, que vale 1 aunque no se escribe porque x a la cero me da 1 esto es importante saber que existe acá por una serie de definiciones y de convenciones que tenemos que asumir más adelante bueno, no puede haber como exponente una fracción porque eso implicaría una raíz no puede haber un exponente negativo porque eso haría que la x se esté dividiendo ya es una expresión de otro tipo, no son polinomios nomio viene de términos, monomio, binomio les tiene que sonar un término, dos términos, polinomio son varios términos trinomio, tres obviamente muy bien ahora en esta teoría la cosa se empieza a poner un poquitito más amplia hay una serie de definiciones más estrictas y más amplias habla de una k que representa alguno de estos conjuntos z son los enteros q son los racionales conjuntos numéricos estos son los reales y estos son los complejos es necesario que puedan diferenciar bien o saber bien cuando un número pertenece a alguno de estos conjuntos si? si no lo tienen claro eso tienen que buscar algún video o algún material con ejemplo donde aclare esto ¿por qué? porque ahora vamos a empezar a hablar de polinomios p de x pertenecientes a los polinomios con coeficientes en k con variable x pero con coeficientes en k si? ¿qué es un polinomio con coeficientes en k? bueno es una expresión de este tipo p de x igual a a cero por x a la cero más a uno por x a la uno más a dos por x a la dos sigo a n por x a la n contra los a sub i pertenecientes a ese conjunto k ven? a cero a uno a dos a tres a cuatro a cinco decimos que la y va de cero hasta n bueno eso me identifica cada coeficiente todos esos coeficientes deben pertenecer a este conjunto esta misma expresión se puede poner así p de x es igual a la sumatoria desde y igual a cero hasta n de a sub i por x a la n y va de cero a n siempre son números enteros naturales en este caso perdón positivos ¿sí? y parte del cero esto es una forma de expresar esto cuando hoy vale cero tengo a cero por x a la cero más a uno por x a la uno más a dos por x a la dos esta letra es una letra sigma que representa una sumatoria o una suma sucesiva bueno vamos a poner unos ejemplos porque si no nos estamos yendo un poquito por por la teoría tanta letra suelta a ver yo digo p de x pertenece a el conjunto de los polinomios con coeficientes enteros ¿cómo sería p de x? p de x un ejemplo es 7x a la quinta más 2x cubo menos 3 una cosa así todos estos son enteros ahora digo r de x pertenece a los al conjunto de los polinomios en los racionales o sea que r de x se la fíjense que esto es un corchete estos tienen que ser racionales los coeficientes racionales racionales son las fracciones 1 medio lo voy a poner diferente voy a poner acá 8x a la cuarta menos 1 medio x al cubo más 0,3 periódico por x al cuadrado menos 3 quintos esto es un entero está bien esto es el coeficiente principal pero hay elementos acá que no pertenecen a los enteros pero son racionales ¿ven? los que no son racionales son la raíz de 2 el número pi el número e y otros muchos otros infinitos valores muy bien vamos a hacer un polinomio a s de x ahora que pertenezca a el conjunto de los polinomios con coeficientes reales s de x es reales 3x a la quinta más raíz de 2 por x a la cuarta menos pi por x ¿ven? esto esto y estos son reales no son racionales estos dos pero esto sí no me importa ese está incluido en este conjunto y esto sí va a ser más nuevo para ustedes fíjense ¿qué pasa cuando pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos? t de x puede ser 2 más 3y por x a la quinta más 7 por x a la cuarta más 2y por x a la 3 menos 5 más 3y estos 2 más 3y 5 más 3y son complejos esto es un imaginario pero los imaginarios también forman parte de los complejos y esto es un número real obviamente forma parte de los complejos incluso podría haber agregado me olvido un término cuadrático raíz de 2 por x a cuadrado esto sigue perteneciendo a esto ¿por qué? acuérdense que los enteros son un conjunto los racionales incluyen a los enteros los reales incluyen a los racionales y los complejos incluyen a todos encierran a todos vamos a hablar nosotros de operaciones y de propiedades que valen para los polinomios con coeficientes complejos si valen para estos ¿si? todos van a valer para todos los demás porque todos están incluidos son casos particulares de los complejos acá estoy hablando de de conjuntos numéricos pero yo podría haber puesto así ahora se me ocurre el conjunto de los polinomios en x con coeficientes complejos con coeficientes reales con coeficientes racionales y con coeficientes enteros las propiedades que valgan para este van a valer para todos estos las que valgan para este valen para todos los demás de adentro los que valen para esto valen para los enteros al revés obviamente no puedo tener una propiedad que vaya para los polinomios en enteros y cuando me voy a los racionales no vale muy bien vamos a ir terminando con una serie de definiciones muy importantes cuando yo planteo esto sea el polinomio que sea si a sub n es distinto de 0 entonces n es el grado de p de x el grado del polinomio ¿ven? este exponente el más grande de todos es lo que llamamos el grado si a sub n es igual a 1 p de x es mónico mónico de 1 de 1 ¿ven? este coeficiente principal tiene que ser 1 para hacer un polinomio mónico hay ejercicios donde dice hay el polinomio mónico de mayor o menor grado esto lo llamamos coeficiente coeficiente principal muy bien este último este es el término todo esto es el término término independiente esas definiciones son importantes recuerden que x a la 0 vale 1 así que el coeficiente del término independiente es lo mismo que el término independiente estos son todos coeficientes coeficientes muy bien vamos a plantearlo acá ¿cuál es el grado para repasar un poquitito ¿cuál es el grado de P? de este el grado de S es 5 el grado de R ¿cuál es? 8 no, perdón 4 4, 4 disculpenme el grado de S es 5 ¿sí? muy bien el grado de este también es 5 supongamos que yo tengo un polinomio así N de X igual a 3 ¿cuál es el grado de N de X? o el grado del polinomio N el grado es 0 ¿sí? esto es muy importante porque la X al máximo exponente al que está elevado es 0 y ahora voy a definir yo un polinomio N que se puede poner así 0 de X ¿sí? es igual a 0 más 0 más 0 por X más 0 por X a la 2 más siguiendo hasta donde yo quiera la pregunta es ¿cuál es el grado del polinomio N no es 0? porque 0 es el grado de esto de un polinomio sin X nosotros decimos por convención que este no existe y esto parece una cosa rara porque ¿para qué vamos a hablar de algo que no existe? sin embargo tenemos que tener en cuenta esa posibilidad el grado de un polinomio que equivale a 0 siempre no existe no digamos que es 0 ojo con eso cuidado con eso muy bien en el próximo video vamos a hablar de algunas operaciones con polinomios y de algunas propiedades que son fáciles de ver relaciones entre el grado de los polinomios que están involucrados en alguna operación hasta el próximo video gracias por ver el video